La comunidad del barrio La Independencia se quejó a través de CNS Noticias del incremento en los recibos del agua, según sus moradores, por las obras que se ejecutan por parte de Centro Aguas en el sector. El inconveniente mío es que ahora que empezaron a hacer las obras del barrio La Independencia, el incremento del agua se subió. Por lo menos, en mi casa pagamos 46, llegó de 85 mil 100 pesos, mucho. Y fui a hacer reclamo en Centro Aguas y lo que me dio la muchacha, lo que usted consumió, no me consumí todo eso, usted lo consumió. No le tomó la sucedía de mirar residuos ni nada. Entonces, la verdad, está muy alto el residuo. Hay vecinos que le llegó de ciento y pico, mucho voltaje. Esa es la queja mía. El incremento que hago es cuando al lado de la lavadora tengo una caneca, ahí deposito el agua. Con eso trapeo, con eso al lado del baño. Entonces, yo no me explico el por qué. De bajar los residuos de agua, porque la verdad están muy altos. Y lo que sí dijeron fue que no iban a cobrar lo de los trabajos. Y sí parece que lo están cobrando. Ese es el problema mío. La verdad, ese es el problema mío. La verdad, ese es el problema mío.